Última dos vueltas, 3000 metros planos, damas Función y está acumulada una la que se encuentra en el barrio de la barrio rindos La de la barrio de Donnada �anana en la barrio del barrio de suelo Las barrios de la barrio del barrio ¡Gracias! Y eso que no la llevaba tan cerca... Y eso que no la tenía tan cerca, ¿no? ¡Sácalo, Victoria, porfa! ¡Gracias! ¡Ay, se desmayó! Esta es contra la prueba Ahí va Oye, a esta le dan falta unas cuantas vueltas A ella creo que le faltan dos o no A ver si le van a cerrar la campana Que no se me volviera Al morro, si me va a cerrar la campana Ah... 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 Gracias... Ah... ¡Oye, la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dijo? Así como que por las huevas, creo.